A fomentar en la familia el deporte y la recreación para una mejor convivencia social, convocó la presidenta del sistema DIF Tabasco de Isabel Estrada de López a los ciudadanos tabasqueños durante la inauguración de la primera gran carrera atlética por la unidad Corro para ayudar que otros corran. En el evento que se realizó en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, donde participaron corredores en las categorías juvenil, máster y veterano, así como competidores discapacitados y débiles visuales, la presidenta del sistema DIF Tabasco comentó que la organización del evento fue un trabajo arduo, pero con causa para apoyar al Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE. Ha sido un trabajo arduo, pero quiero agradecer a todas las instituciones de gobierno que nos apoyaron porque sin ellas no hubiera sido posible, a todos los patrocinadores y a todos los que pusieron su granito de arena para que hoy esto fuera realidad, a los maestros de educación física, a todos, todos. No quiero mencionar a alguien porque se me va a escapar y la verdad que muy agradecida a la gente que participó, gracias por su entusiasmo. Esta es una carrera benéfica, queremos apoyar al Centro de Rehabilitación, al CRE, para que podamos seguir dando un excelente servicio a la población. Esa es la finalidad. Acompañada de la Secretaría de Cultura, Yolanda Osuna Huerta y de la directora del DIF Tabasco, Celia Voz Muñoz, la señora de Isabel Estrada de López, aseveró que los apoyos que se obtengan de esta primera gran carrera atlética será para beneficiar al Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Bueno, el CRE es un centro grande, tiene muchísima demanda y pues ustedes saben que las necesidades siempre son grandes. La población requiere, es algo muy solicitado, entonces pues queremos estar pues aptos para poder atender a todas las personas que lo requieran. Señaló que a pesar de que la organización de esta carrera atlética fue un poco difícil, confía que la segunda edición se realiza el próximo año, pues hubo una amplia participación de los ciudadanos para fomentar el deporte y el esparcimiento entre las familias, además de que es un evento para una buena causa. Cabe precisar que en este evento organizado por el voluntariado del sistema DIF Tabasco participaron más de 300 competidores, resultando ganadores el atleta Luis Alberto Verónica Arradilla y Daniela García en la categoría juvenil. A todos los competidores se les entregaron medallas de participación. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.